Tengo que ponerme una tercera o cuarta vacuna contra el coronavirus. A partir del 1 de octubre de 2021, las personas con síndrome de Down mayores de 40 años podrán recibir una tercera dosis de la vacuna. Es muy probable que en un futuro os tengáis que poner más vacunas. Por eso es importante que estéis atentos a lo que se vaya indicando desde el Gobierno y las comunidades autónomas sobre la vacunación de personas con síndrome de Down. Gracias por ver el video.